Siento que cada vez me gusta menos la industria del videojuego. Ya no siento pasión. Muy pocos juegos me hacen ilusión de verdad. Y cuando me ilusiono por uno, luego, finalmente, sale y está roto o es malísimo. No sé si soy yo que he cambiado o son los videojuegos. Muchas veces me frustro porque siento que ya no me ilusiona los videojuegos como antes. A veces sale una joya indie que me ilusiona y me motiva de verdad y me gusta. Pero luego vuelvo a lo de siempre. Pocos juegos hay que me gusten ya. Bytee, sueles hacer bromas con la gente que tiene el pito pequeño. Y es una broma de mal gusto. Deberías parar. He dejado de seguir a gente que hace esas bromas. Pienso dejar de seguirte si sigues así. Si dices, imagina que tienes dos vacas. Todos son jajas y risas. Pero si digo que me follé una ya... Bueno, quizás te has sentido identificado con alguno de estos mensajes. Y dependiendo de con cuál, habré perdido el respeto por ti. O lo habré ganado. Pero el perder la pasión por los videojuegos parece un tema bastante recurrente últimamente. Lo he leído muchísimo por los comentarios y a varios streamers. Como el que te hace el sin respeto. No, no, no sé cómo se pronuncia. El desgraciado este del chaleco rojo con peluca. El único hombre que creo que el bigote le queda bien al cabrón, ¿eh? Hijo de puta. Pues hice un comentario, un poco enfadadillo, de que ya no hay nada que jugar. Que no hay originalidad. Que los juegos son aburridos. Que ya no me divierto jugando. Que también es verdad que el cabrón solo juega a juegos de disparitos. Pero bueno, también te digo. Con ese bigote, se lo perdono. Pero es cierto que veo pesimismo últimamente respecto a la industria del videojuego. ¿Ya no se hacen buenos juegos? ¿Son todos los juegos iguales? ¿Ha cambiado la industria? ¿O hemos cambiado nosotros? ¿El bigote del tío este es de verdad? Los suscriptores me han pedido que hable sobre los problemas de los videojuegos, cómo no hacerlos y por consiguiente por problemas que está teniendo la industria del videojuego actualmente. Podría haber hecho una lista rollo top cagadas de la industria del videojuego 2023 actualizado Mega Opload. Pero sinceramente me apetece profundizar un poquito más en este tema. Pues muy bien, ¿por dónde empiezo? ¿Los juegos antes eran mejores? ¿Somos nosotros los que hemos cambiado? Deja que esto lo conteste el abuelo Baiti. ¡Ay! ¡Ay, cómo me duele la parra, coño! ¡Ay, todo esto antes era campo! ¡La música de antes era mejor! ¡Niño! 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 ¡Espabila! ¡Coño, y escucha! Que soy mayor y me tienes que escuchar. Que la vida te va a comer. Los videojuegos de antes, esos, esos sí que molaban. No las mierdas estas que jugáis ahora. ¿Qué es esto de Furnite? Eso, eso es una mierda. Los juegos en mis tiempos, oh, eso sí que eran juegos. Que es que encima eres gilipollas y te has comprado la skin de The Grefg. ¡Dos años tardó en sacarla, niño! ¡Dos años! Y el abuelo Baiti tiene parte de razón. ¿Por qué te ibas a comprar la skin de The Grefg? Si no se le parece. Si es que no se le parece. ¿Me dices que es cualquier persona europea con el pechito depilado? Y me lo creería. Si es que puede ser cualquiera. Pero es que, al final, nosotros jugábamos a los juegos de moda, pero de la época. O sea, quiero decir, jugar Final Fantasy, Carina of Time, Mario 64 o Crash Bandicoot no te hacía mejor que el que ahora juega a Minecraft o al Fortnite. Eran literalmente los juegos más vendidos de la época, al igual que ahora los juegos más populares son estos. Realmente, en ese sentido, no creo que la industria haya cambiado. De hecho, probablemente en nuestra época habría un abuelo cebolleta que te diría antes, antes eran buenos tiempos, que se hacían aventuras gráficas buenas. Eso sí que eran buenos juegos, y no Carlos el topo que gira a este de mierda. Son modas, ¿no? Y ya está. Lo que sí es cierto, y es algo que me parece lamentable, es que si un niño puede jugar al Minecraft, y además lo disfruta, ¿por qué un niño no puede trabajar en una mina de verdad ganando dinero? Pero lo que sí que es innegable es que la industria del videojuego ha cambiado. Ha cambiado la forma de hacer jueguitos, ha cambiado los tiempos de desarrollo, han cambiado los costes, por tanto, los riesgos que se pueden tomar a la hora de hacer jueguitos. Hace unos días fueron las audiencias preliminares de la Comisión General de Comercio contra Microsoft por la compra de Activision Blizzard. Y bueno, ha sido un poco una fiesta y nos ha dejado algunas perlas interesantes. Pero la que me parece más llamativa es que hay un becario de Sony, que a día de hoy supongo que debe estar en la cola del paro, que publicó unos documentos donde tachó con un rotulador negro las partes que eran confidenciales, pero al escanearlas se podían leer sin problema. Es que si algún día sientes el síndrome del impostor, sientes que realmente no eres tan bueno en lo que haces, piensa que una compañía multimillonaria no ha caído en ningún momento en, no sé, usar el puto Paint, por ejemplo, para tachar la información confidencial. Y si no quieres usar el Paint porque es de Microsoft, pues usa GIMP. Ni la mamá de GIMP usa GIMP. Pues una de las cosas que pudimos averiguar fue el coste de desarrollo de alguno de los juegos de Sony. The Last of Us Parte II costó 220 millones de dólares. Sin marketing ni nada, ¿eh? Solo el desarrollo. ¿Tú sabes cuántas hamburguesas de un euro me puedo comprar con ese dinero? Pues casi 170 millones de hamburguesas. Porque ha subido. Ahora cuesta 1.30. 220 millones de dólares para un juego exclusivo es una locura y no es el único. God of War Ragnarok costó 200. Y no precisamente patatas. Millones también. Si lo comparamos con God of War 3, que costó unos 44 millones, estamos hablando de 5 veces más. Y ni siquiera han sido los juegos más caros de la industria del videojuego. Pero claro, son llamativos porque ni son multiplataforma, ni están destinados a microtransacciones, ni a sacarte el dinero con monas chinas. Por lo que ha despertado la reacción de toda la industria avisando de que esto no es sostenible. Y la industria se queja porque crea un estándar irreal. ¿Cuántas veces habéis escuchado eso de ¡Joder, hermano! ¡Bro! ¡Titán! ¡Mastodonte! ¡Colega! Este juego se ve peor que Red Dead Redemption 2. Y eso que ese juego es de la generación anterior. ¡Fiera! ¡Coloso! ¡Gladiador! ¡Figura! ¡Maestro! ¡Jefe! ¡Fiera! Claro, Red Dead Redemption 2 costó casi 600 millones de dólares y la sangre de muchos trabajadores. Esto no debe ser un estándar. No podemos pedir que ahora en todos los juegos los cojones de los caballos se encojan con el frío. No. Si es que la prueba de que la industria ha cambiado es que antes teníamos varios Elder Scrolls en una generación. Ahora tenemos uno por cada varias. Y es que encima tiene pinta de que el siguiente Elder Scrolls se va a la siguiente generación. O antes Rockstar publicaba títulos de un menor presupuesto, como Bully o Max Payne 3. Ahora lo máximo que tenemos es un remaster de una trilogía hecho por una empresa de juegos móviles que salió como la mierda. Antes teníamos varios GTAs en una generación. Sí, sé que suena a locura, pero era así. Ahora tenemos un GTA, lo mismo, cada varias generaciones. Y claro, cuando hablamos de tiempos de desarrollo cada vez más largos, de cantidades cada vez más astronómicas, al final es poner en una balanza los riesgos y los beneficios. Necesitas que tu juego sea masivo, que llegue al máximo público posible porque, si no, es imposible que sea rentable. Por tanto, tienes que hacer una especie de checklist. ¿Qué mecánicas están de moda? ¿Qué es lo que se lleva ahora? ¿Qué es lo que juega la mayoría de chavalillos? ¿Mundo abierto? ¿Componente RPG? ¿Monas chinas? ¿Luteo? ¿Crafteo? Perfecto. Todo esto lo tendrá nuestro siguiente juego y además microtransacciones. Pero hacer juegos con checklist tiene unos riesgos. Ya que puedes empezar a hacer un juego con algo que parece que se va a convertir en algo popular y que luego el juego esté muerto antes de salir, como es el caso del Escuadrón Suicida, que empezaron a desarrollar el juego cuando vieron el anuncio de la Avengers y me imagino las caras cuando vieron la tremenda hostia que se metió el juego. Por lo que al final los juegos cada vez son más bonitos, más preciosos, pero sobre todo más largos. Todos los juegos ahora tienen que durar miles de horas porque eso ha pasado a ser ahora una técnica de marketing. Las compañías anuncian en redes sociales orgullosos que para completar sus juegos necesitarás un trillón de horas. ¡500 horas para completar nuestro juego! ¡Guau! Que sí, que nuestro juego será bastante meh. Pero oye, ¿qué te sale a 16 céntimos la hora, cabrón? Más barato que la hamburguesa de 1.30. Anunciar lo largo que son ahora los juegos se ha convertido en una especie de estrategia de marketing. Como que parece más justificable cobrarte 60, 70 o 80 euros por un juego si resulta que este dura mucho. ¿Os ha pasado recientemente que muchos juegos lo jugáis y decís, qué manera de alargarme el juego innecesariamente? Es que le quitas varias horas a este juego y sería muchísimo mejor. Es que yo prefiero mil veces un Years of War o un Metal Gear Rising que duran 5 horitas y son unos putísimos juegarrales por el que pagaría 100 euros. Juegos cuya rejugabilidad te la da y que el juego es muy divertido y quieres volver a experimentarlo. No te la da un nivel de dificultad extra o un camino nuevo que tomar o que te lo tienes que pasar de nuevo para conseguir el platino y así poder vacilar con las minitas del barrio. ¿Qué? ¿Qué? ¿Yo? Efectivamente. Tengo el platino del Gollum. ¿A qué hora quieres tener la cita conmigo en el McDonald's? ¿Te paso a recoger a las 8? Tengo un 2x1 en McFlurry y Churri. Juegos con los que no paro de sentir que me están haciendo perder el tiempo porque es que es lo que toca. Así porrascamos varias horitas más que podemos aprovechar para la campañita de marketing. Me da igual que un juego dure lo que tenga que durar si esto está justificado. O sea, me he metido 80 horas del Divinity por el culo y me he gozado cada minuto. Lo que me molesta más es sentir que estoy perdiendo mi tiempo. Y pocas cosas hay que me frustren más que sentir que estoy perdiendo el tiempo jugando. Que estoy en una fase, una misión, una sección, un acto que realmente no tendría que estar ahí. Que los desarrolladores no querían que estuviera ahí, pero que tenía que estar por órdenes de arriba porque el juego tiene que tener una duración mínima. Porque es que eso es lo que vende ahora por lo visto. Que dure un gritón de horas. Recientemente me he pasado Diablo 4. Y no os confundáis, el juego me ha gustado. Y Lilith se puede sentar en mi cara sin ningún tipo de problema. Pero no he podido evitar sentir que hay secciones que están por alargar. No sé, seguir a un señor durante 20 minutos en un desierto diciendo ¡Eh, creo que es por aquí! ¡Ah, no, 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 no! ¡Por aquí, por aquí! ¡Ah, ya hemos pasado por aquí, ¿no? Pues, digamos que no es lo que esperaba encontrarme en un juego de Diablo, la verdad. Pero es que al final, si lo hacen, si lo usan, es porque es lo que queremos los jugadores, ¿no? Es lo que piden la mayoría de usuarios. Sinceramente, creo que es un tema ya psicológico. Los juegos cada vez son más caros. Es que 80 pavinis cuestan ya algunos juegos, ¿eh? Y creo que la gente necesita saber que ese dinero lo han invertido bien. Que lo han gastado en un juego de muchas horas. Mamá, la paga está bien invertida. Y todo, pa' na'. Porque luego, la mayoría, no se pasan los putos juegos. Un estudio publicado en 2019 revisó los logros de 725 juegos populares y encontró que solo el 14% de los jugadores completaron dichos juegos. Por un lado, creo que hay un efecto FOMO. La gente quiere el juego ya, 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 dámelo ya, dámelo ya. Las redes se llenan de gente diciendo, hmm, quizás te has pasado el juego Biomutant 14, pero seguro que no sabías que la rata protagonista en realidad no es una rata. Es un trozo de mierda. Déjame copiar un trozo de la Wikipedia y te lo explico en varios tweets. Abro hilo. Y al final, pues, se genera un efecto bola de nieve donde todo el mundo está hablando del juego. Y a ti en verdad no te interesa tanto, pero ahí estás. No quieres perderte esta fiesta. Quieres formar parte de todo esto. Así que sucumbes, sabiendo que dejarás ese juego en la estantería sin terminar. Que resulta que ha salido un nuevo juego del que todo el mundo ahora habla y también tienes que comprarlo. Así que lo aparcas temporalmente hasta que te termines el otro. Posdata, no lo harás. Deja de mentirte a ti mismo porque haces llorar al niño Jesús, pedazo de mierda seca. O peor todavía, te lo pasas a prisas. Te lo pasas corriendo. Sin prestar mucha atención. Sin sumergirte en la jugabilidad. Sin profundizar en la historia. Porque la semana que viene sale un nuevo juego al que también le tienes muchas ganas y se te están empezando a acumular y tu compañero de trabajo, el Juanfran, es un pedazo de hijo de la grandísima puta y sabes que te lo va a spoilear. Así que te lo acabas y mira tú por dónde. No te ha gustado. Los juegos ya no son como antes. Y esto se ha extendido también a otras partes de la industria. Porque esto es el concepto de AAA, ¿no? De juego blockbuster. De juego de gran presupuesto. Pero también está ese juego AA. Esos juegos con un presupuesto más contenido que parece que están desapareciendo. Porque claro, si el baremo que tenemos ahora en que un desarrollo AAA no baje de los 100, 200 millones de dólares, pues ¿cuánto tiempo de desarrollo y presupuesto tiene que tener un juego más discretito? Lo que sería un AA. Vaya. 50, 40, 20 millones de dólares. ¡Joder! ¿Cuántas compañías pueden permitirse ese tipo de desarrollos sin ya entrar en un riesgo de bancarrota si ese juego fracasa? Pues al final les ocurre más de lo mismo. Hace unas semanas, Bloober Team comunicaba que terminaba su etapa de terror psicológico para centrarse en un terror para el mercado masivo. Algo que, por cierto, me tranquiliza mucho. Sabiendo que estáis con el remake de Silent Hill 2, me deja muy tranquilo. Hijos de puta. O el que Capcom creara una empresa en su momento como Bloober Studio que buscase crear juegos más creativos y artísticos, a día de hoy sería completamente inviable. Aunque, siendo justo, la compañía no es que durase mucho tiempo tampoco. Y no es cosa de los desarrolladores. Y estoy completamente seguro que no es por falta de gente en la industria con nuevas ideas y conceptos. O sea, estoy seguro de que hay mucha gente muy válida en industria y megacorporaciones que simplemente están relegados a hacer jueguitos que no quieren hacer. Vaya, no te tienes que ir muy lejos. Tenemos el caso de Redfall, donde los desarrolladores de Arkane comentaron que estaban deseando que cancelaran el juego. Los desarrolladores sabían que el juego era una puta mierda. Pero si te viene tu empresa matriz, te viene Zenimax, y te dice ¡Espabilad! Dejaos de tanto disonore y hacerme un juego que genere pasta. Hacerme un juego que sea como un Borderlands y un Destiny. Además, que literal. Varios desarrolladores han comentado que estas fueron las directrices que tuvieron que seguir. O sea, que el problema no creo que sea por falta de gente válida. Pienso que estamos en un momento donde hay más gente con talento que nunca. Donde hay más gente con experiencia que nunca. Y una época con una grandísima cantidad de herramientas y con una accesibilidad que no habíamos tenido hasta ahora. Pero si están relegadas a decisiones de magnates y megacorporaciones, acá Bobby Kotick, pues es lo que nos queda. Entonces, la respuesta es sí. Tú y yo hemos cambiado. Ya no somos niños, ya no nos sorprende tanto las cosas. Y las cosas como son. Cuando eres niño, eres medio gilipollas. Te sorprende todo. Y además, la adultez te vuelve un puto amargado las cosas como son. Pero también es innegable que la industria ha cambiado. Pero aunque haya cambiado, sigue habiendo gente ahí. Gente que tiene ganas de mostrar algo. La prueba es que la industria indie está más viva que nunca. Y sí, es innegable que hay más juegos de granja que habitantes en Perú. Pero es indiscutible que cada vez es más referente. Y cada vez tiene más presencia y importancia en el medio. Pero al final, si algo nos ha demostrado la historia, es que cuanta más libertad des a una persona para crear cosas, más pollas hará.